Chuchapón se escuye Mario Mendoza y Pedro Zamora Estamos en un lugar prohibido Te busca experimentar No necesito el pecado del amor El tiempo nos hace esperar Te miro y me miras amor Te pregunto que piensas Y me dices de ti en mi Te veo, te sueltas el pelo mirándote al espejo Mirándote los ojos Una mirada entregada en un tiempo sin tiempo No se plante el bosón Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así la entrega del amor Hacia ti Y me dices de ti en mi ¡Escolta! 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 ¡Mendoza! ¡Cámaras! 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 Estamos en un lugar prohibido En busca de experimentar No necesito ser pecado del amor Que el tiempo nos hace esperar Te miro y me miras amor Te pregunto que piensas Y me dices de ti en mi Te veo que sueltas el pelo Mirándote al espejo Mirándote los ojos Una mirada creada En el tiempo sin tiempo No semblante hermoso Y me dices Que he pensado mucho en ti He soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así La entrega del amor Hacia ti Esto es la mejor cumbia Música 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 ¡Gracias!